Muy buenas a todos aquí Geteros Traibar, bienvenidos de nuevo a F1 2019, carrera profesional, ya sabéis hoy comenzaremos el tercer gran premio de la segunda temporada después de una carrera con un resultado positivo pero que podría haber sido mucho mejor porque estábamos luchando en Bahrein con el Ferrari de Stroll de hecho estábamos por delante pero una sanción de 3 segundos por ir tan al límite del circuito y superarlo en 3 veces pues nos pusieron 3 segundos de sanción y al final quedamos estos pero bueno podemos pelear, el coche funciona, por fin funciona el coche a pesar de que no tenemos el mejor coche de la barría ni mucho menos, tampoco estamos ni en la zona media pero en carrera somos fuertes dificultad 104 y estamos ahí, ya podemos empezar a pelear porque realmente aunque no estemos en rendimiento por encima de muchos equipos sí que estamos muy igualados y eso nos hace pues eso encargar a estar con opciones a pesar de tener peor vuelta rápida que muchos equipos pero como es por unas pocas décimas pues nos podemos mantener ¿no? así que por esa parte bien estamos novenos en el mundial con 8 puntos, los 8 puntos que conseguimos en Bahrein y luego estaba pensando, estaba pensando que si queremos construir un equipo, un coche campeón una de las cosas importantes es la durabilidad de los componentes porque por ejemplo el motor de combustible interna el primer motor ya lo tenemos al 41% claro yo esta temporada como me veo que clasifico mejor y todo eso pues no sé en qué carreras podré penalizar a lo grande para mantener componentes nuevos para cuando nos vaya bien porque si nos va bien en todas las carreras pues la durabilidad es importante así que creo que esta temporada le vamos a dar más caña a la durabilidad yo creo que es lo correcto porque es que si no siempre estaremos con que los componentes no nos tenemos bien y eso nos va a lastrar de cara a los resultados en carrera ¿no? así que bueno vamos a ver tenemos 1900 puntos de recursos en China cuando pasemos de gran premio en teoría nos tiene que llegar una mejora de motor bastante importante con la que igual hasta superamos a Red Bull Rorroso por encima de Red Bull en cuestión de motor para flipar vale vamos a ver otra de las cosas que tenemos así así es el chasis también importante porque a mitad de curva cuando la aerodinámica ya no es tan importante al entrar o al salir sino que en mitad cuando el coche gira ahí le falta ¿no? le falta y también con que mejoremos un poco ya superamos a muchos equipos entonces que no sé no sé tengo muchas dudas respecto a esto entonces vamos a ver son 700 puntos por el cableado calentaderos de neumáticos y también 700 puntos con la plancha vale esto sería para la siguiente semana es que igual nos conviene ahora darle más rendimiento al coche y luego darle caña a la durabilidad 520 puntos mejorar la durabilidad del motor de combustión interna podríamos hacer son 700 y 720 son 1420 vale pues yo creo que nos da para tres cosas a ver tenemos el cableado son 700 puntos vale pues esto le damos 700 bien luego tenemos la plancha que son 720 y los calentadores de neumáticos 720 pues le vamos a dar a la plancha 720 no 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 espérate espérate vamos a dar a la durabilidad y el motor de combustión interna 520 porque realmente estamos gestionando bien el RS y entonces ya sé que en el episodio anterior dije que el RS era importante pero lo estamos gestionando bien y el motor de combustión interna es lo que más tenemos desgastado estaría bien mejorarlo ah no no que me quedan 500 ah muy bien pues suspendido en matemáticas madre mía por nada 500 puntos nos queda con 500 puntos podemos hacer algo más aquí esto no lo puedo hacer 560 y en la aerodinámica es que no quiero tocar nada porque es que somos el segundo equipo o sea que y aparte no me llegan los puntos pues nada pues muy bien entonces mejoramos chasis bien la próxima cuando pasemos de gran premio nos vienen mejoras importantes madre mía vaya cálculos que me haces esta si señor ehm bueno pues nada vamos a pasar de gran premio tenemos mensajes el informe buen trabajo con tus objetivos creo que ha habido algunos fallos en el equipo durante el fin de semana pero tú has cumplido tu parte en la carrera pues no equipo creo que no ha habido ningún fallo la parada en boxes fue fenomenal espero que el vehículo no te diera ningún problema no no problemas ninguno problemas ninguno bien pues vamos a pasar de gran premio y a ver si nos llegan las mejoras bueno pues aquí estamos en china vamos a ver si los desarrollos han tenido éxito vayos en el desarrollo vaya por dios la reducción de peso bueno pero la potencia del motor completado la redistribución de peso también completado así que eso reducción meteorológica eh la cuna al principio llueve pero al final dejará de llover así que en principio por esa parte bien eh tenemos objetivos de equipo clasifícate decimoquinto o mejor fines de semana restantes dos creo que lo podríamos conseguir a ver que da aquí en china pero creo que lo podríamos conseguir vamos a ver historial de progreso ahí está pegamos un subidón bastante importante superamos a racing point y alfa romeo y alfa romeo lo dejamos super atrás aunque kim y ray con él está haciendo magia así que vamos a ver el árbol di más de y vemos un poquito como está el tema ahora aquí es la pieza que ha fallado y ahí tenemos eh la bomba de presión del aceite es lo que ha tenido éxito así que en cuestión de chasis seguimos últimos porque los demás también habrán mejorado algo vale y en cuestión de motor que vale ya estamos ahí los los cuartos por la cola pero bien esta mejora de motor ha sido importante vale 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 me gusta me gusta me gusta a poco que mejoremos el motor un poco más ya nos ponemos en el nivel incluso de McLaren esto pinta bien esta temporada tíos la durabilidad eso esto de la durabilidad lo tenemos que mejorar sí o sí sí en algún momento tenemos que darle caña a esto en algún momento porque en la tercera temporada tíos quiero ser campeón así os lo digo tal cual tal cual vale tíos pues vamos a ver eh visto lo cual yo creo que ahora nos vamos a ir ya a los libres y empezamos los entrenamientos en el gran premio de china vamos allá bueno tíos aquí estamos en boxes preparados sí sí ya está todo preparado y listo para salir espero que den un resultado vamos a cargar el reglaje de china de contrarreloj y le vamos a echar un vistazo 4-7 en aerodinámica transmisión geometría de la suspensión suspensión con la barra de estabilizadora trasera al tope dura frenos y neumáticos ahí está bien eh creo que el coche empieza a funcionar mejor porque estábamos ahí ahí en en tiempos del mercedes de fábrica y eso quiere decir que como los reglajes son del mercedes de fábrica pues entonces el coche empieza a funcionar mejor es lo que yo creo sí bueno comenzamos con la fabricación del circuito a pista bueno amigos pues comenzamos con el neumático duro a pasar por las puertas vamos a ver a ver si podemos sacar el monado estaría bastante bien vamos un poco justos para sacar el monado vamos los tres últimos puntos van a ser claros bien que sí morado por favor vamos morado a boxes bueno pues bien arrancamos bien vamos a por la gestión de los neumáticos a pista vale pues neumático medio a ver que tal lo gestionamos vamos momento diez tenemos margen de tiempo tenemos margen de tiempo no quiero derrapar perfecto siendo sobres podemos sacar el morado fácilmente tenemos mucho tiempo de ventaja Quiero bloquear Ahí está, con su hogar No vale, quiero mi morado Quiero mi morado No me lo creo, en serio, pero si he pasado Pisando huevos en la última curva La última curva, tíos La he hecho pisando huevos Y no he sacado el morado, pensaba que sí Bueno, en fin, gestión de combustible Vamos Bueno, pues de momento vamos muy bien A ver si se mantienen Luego los resultados en los ultraminados Ahí viene, me he venido muy arriba Estamos en rojo Vamos al límite total Vale, estamos en verde ya Ahora falta rematarlo en recta Volvemos a ganar tiempo Volvemos respecto a... Bueno, que para ahí también íbamos muy bien en recta Y aquí parece que también Porque en la recta hemos cogido un montón de tiempo Y sacaremos el verde Perfecto, a boxes Ya os digo, yo creo que los reglajes ahora tienen mucho que ver Porque funcionan Básicamente Que estén de RS A pista Vale, pues vamos allá RS en medio Esto aquí lo voy a poner en bajo Vamos a ver Vamos a ver Muy bajo Aceleramos a fondo De tiempo vamos muy bien Así que voy a poner RS en bajo Para llegar al morado Incluso nada Aseguramos la última curva Ahí está Y llegaremos en morado Ahora sí Perfecto A boxes Bien Por fin un morado 40 puntos Es que los puntos en morado son importantes Que luego me pasa lo que me pasa Que me faltan 20 puntos ¿Sabes? Que parece que no Pero poquito a poco Todo eso Todo eso importa Bien, pues vamos a dejar pasar la sesión Vamos a ver cómo estamos Que estaremos por atrás Seguramente Sí, estamos por atrás Pero por delante Ah, no Vamos a recordar Ha mejorado RS Ah, no, no Bueno, estamos por delante De nuestro compañero de equipo Medio segundo Con mi neumático mejor De momento vamos bien Seguimos Bueno, pues aquí estamos En los libres 2 Y continuaremos esta vez Por la estrategia de carrera A pista Bueno, pues comenzamos Tres vueltas Ya sabéis Vamos allá Bueno, pues una primera vuelta Que se nos ha dado muy bien Por encima de un segundo Segunda vuelta Ocho décimos Un poquito peor Pero bien Vamos a por la tercera Vuelta Resmortando lo que te pedimos Sigue así Qué complicada Es la primera curva, ¿eh? Los neumáticos ya están Pidiendo el cambio Aquí llegamos a la recta Y recuperamos un montón de tiempo Una vez más Ahí está Última curva Llegamos a meta Y sacamos el morado Un gran trabajo hasta ahora Y me acabo de dar cuenta De que no he activado los perales Perdón Vale Sí que los activaré Para la... El ritmo de clasificación Vamos a ver cómo están los tiempos Estamos sextos Pero muy poca gente Ha marcado tiempo Así que vamos a adelantar la sesión Y haremos el ritmo de clasificación Bueno, pues menos de siete minutos Cheto Pérez Te tienes que aumentar la dificultad Madre mía Ahí está primero 1.31.9 Yo no sé Los rendimientos hay veces que... Racing point O sea, ¿cómo es posible? Hay los dos que es Racing Point, ¿sabes? Vamos Pero hay que reservar un poco de tiempo Para correr El programa de simulación De la sesión clasificatoria Ya, ya Ahí voy Intenta completarlo antes de que... Crimen de clasificación A pista Bueno, pues en Bahrain No pudimos superar este entrenamiento Vamos a ver aquí en China Los pies 1.31.9 El séptimo tiempo ¿Cuánto supera ajustado? A ver la recta Vamos 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 a ver el tiempo Vale, apuramos la última curva Y llegamos en verde El 1.31.8 Vamos Oye, pues yo creo que es muy buena vuelta Hasta ahora nuestra mejor vuelta es 1.31.8 Pues ya te digo A ver qué tal Terminada la sesión Vamos a repasar Quienes fueron los tres primeros Botas Betel Y Nico Hülkenberg Eso ha sido todo En los entrenamientos libres Hasta la próxima A ver Por delante de Racing Point Pero por muy poco Por detrás de Haas De Hülkenberg Es que estamos muy igualados Si te sale una buena vuelta Aunque el rendimiento del coche Sea un poco de peor Estás ahí Estás ahí Bueno, pues seguimos Bueno, pues aquí estamos En libre estrés Lo único que vamos a hacer Va a ser una Una simulación de Quali Así que Vamos a Adelantar el tiempo Ahí está Y saldremos con neumático Blando nuevo Y con poca gasolina De hecho lo voy a hacer ya Para que lo veáis Ahí está Bajamos la gasolina al mínimo Y Vamos a Montar el neumático Blando Y con esto Cuidado con los giros A la izquierda En la 9 y la 10 Esperamos el final de la sesión Bueno, pues menos de 7 minutos Y el tema está así A ver Mi compañero ¿Qué es lo que está haciendo? 1.33.2 Con medio Vale Pues vamos a pista Y a ver Qué tipo hacemos Respecto a los demás Aunque ya tenemos una referencia Pero bueno Vamos a pista Vale, pues vamos allá A ver si nos sale una buena vuelta Mejor que En el ritmo de criticación Que tenemos menos gasolina La siguiente curva Con el Mercedes de fábrica Voy a hacer a fondo Sin problemas Y Tengo que levantar Sus polechases Oh Qué error Vinimos He visto que ahí podía traccionar bien Pero al final Me ha pasado Quiero recordarte Que elegís la temperatura De los neumáticos Y que puedes hacerlo En el panel del BNF Controlamos la temperatura De la carcasa Y de la superficie Y cómo conseguirás Un rendimiento óptimo Cuando ambas zonas Están dentro De un margen De funcionamiento normal La temperatura De la superficie Tiene a fluctuar Más rápido Así que prueba A dar unas vueltas Con los datos abiertos Para hacerte la idea Bueno, pues llegamos A ver Mientras el ingeniero No para de dar por saco 1.32.2 A boxes Cuando quieres apurar Más de lo normal Pues pasan estas cosas 1.32.2 Que no es mala vuelta Debo decir Pero bueno Vamos a ver Cómo acaba la sesión Todos los coches Han cruzado ya la meta Y estos son los tres primeros Leclerc Verstappen Y Alexander Albon Mismo tiempo que Desafortunadamente Han terminado los entrenamientos Y tenemos que despedirnos Pero pronto estaremos de vuelta Con más acción Mismo tiempo que Hamilton Pero Hamilton con medio Vale, pues No vamos nada mal La verdad No vamos nada, nada mal Racing ¿Ha montado el neumático blando? No, todavía no Estamos a un segundo Con lo cual creo que es bastante lógico Con el rendimiento del neumático Me creo Bueno tíos Pues de vuelta En la estación de trabajo El coche se comporta bien Hay zonas en que Comparado con el Mercedes de fábrica Con el que entreno antes de grabar Pues no se puede pasar igual Como la curva rápida izquierda Que con el Mercedes de fábrica Es a fondo sin problemas Y con el Williams tenemos que levantar Y el coche se va hacia afuera ¿No? De la curva Yo creo que eso es cuestión del chasis ¿No? De que a mitad de curva Pues es donde influye Me da toda la impresión ¿Eh? Me da toda la impresión Pero bueno Seguiremos mejorando el coche Eh... Buenos entrenamientos Un buen like Por China Un circuito que me encanta Y en el próximo episodio Pues ya sabéis Clasificación y carrera Creo que podremos optar a puntuar Creo Esperemos que sí Pero bueno Por lo menos Por lo pronto Hoy Lo dejaremos aquí Espero que os haya gustado No olvidéis Suscribiros al canal Y nos vemos muy pronto En el próximo vídeo ¡Gracias!